¡Suscríbete! Así que no te puedes perder por nada del mundo este video Así que todos ustedes sean más que bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Asiática, la verdadera cura sin mentiras Y bueno, para los nuevos suscriptores Bienvenidos a esta hermosa familia, a esta gran comunidad A esta gran hermandad llamada Yurram Tuv Donde aquí vas a recibir los mejores tips, los mejores consejos La mejor motivación, la orientación para que tú puedas salir adelante De esos terribles problemas y dolores de Asiática ¿Y por qué te lo digo yo? Porque yo soy una persona que realmente te entiende y te comprende Porque yo viví, yo viví en carne propia Todos los terribles dolores que ocasionan esta Asiática Debido a muchísimas problemáticas de la columna vertebral Entre ellas, hernias discales Imagínate, créemelo, te entiendo, te entiendo, te entiendo a la perfección Y bueno, aquí les voy a compartir un remedio casero natural Que es muy sencillo de preparar Y este te puede ayudar a quitar o contrarrestrar el dolor de Asiática Es muy importante decirte que es muy sencillo de prepararlo No requiere gran cosa y no es difícil aplicarlo Entonces, déjame explicarte de qué se trata Así que vamos para allá Esto se va a tratar de tener aceite de oliva Y de tener una cebolla Así como lo escuchas, vas a partir la cebolla a la mitad Y le vas a poner algo de aceite de oliva Y lo vas a untar sobre lo que es esta superficie de las zonas de dolor Pero te voy a explicar un poquito más hasta ahí A continuación Y bueno, uno de los mejores remedios caseros Para quitar el dolor de Asiática Es la cebolla y el aceite de oliva ¿Cómo va a ser aplicada esta? Aplicando cebolla directamente sobre la zona afectada Es una manera muy interesante de mejorar la circulación Y de reducir la rigidez del área que sufre este problema Para ello hay que cortar una cebolla por la mitad Y untar una de las mitades con aceite de oliva A continuación se frota la zona dolorida Con suaves masajes en círculos Hay que repetir este movimiento durante 10 minutos O durante el tiempo que sea necesario Para calmar el dolor Una vez terminado Los restos se pueden eliminar Con un paño mojado en agua templada Y bueno, vamos a necesitar, como les digo Media cebolla Voy a partirlas Y lloro Y si me hace llorar la cebolla Es porque me acuerdo de ella Ah, no se crean Vamos a partir la cebolla Yo voy a partirla representativamente Solo voy a partir yo un cuartito Porque realmente yo no la voy a ocupar Pero normalmente ustedes tendrían que partir La mitad de la cebolla Ok, una mitad de una cebolla Tamaño normal Voy a partir la cebolla Ahí está Ya la partí Esto ya lo vamos a dejar por acá Y vamos a suponer que eso es la mitad de la cebolla ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir lo que es Mi, este... ¿Cómo se llama? Mi aceite de oliva Voy a partir solo un poquito Un poquitito Un poquitito Ahí está Obviamente si es media cebolla Va a ser un poquito más que esto Y esto lo voy a poner sobre la cebolla Y lo voy a esparcir ¿Ok? Voy a esparcir el aceite de oliva extra virgen Sobre la cebolla De hecho les voy a quitar esto Entonces Una vez que ya tenemos bien esparcido Nuestro aceite de oliva Vamos a suponer Como se los digo Esto es demostrativo nada más Donde vamos a suponer que ese es el glúteo izquierdo De una persona De un familiar De un amigo O el tuyo mismo ¿No? Y con la media cebolla Con aceite de oliva Vamos a masajear las zonas De dolor Un ejemplo Vean Vamos a estar masajeando Con la cebolla En circulitos Vean Con el aceite de oliva Sobre toda la zona De dolor Cuanto tiempo Obviamente va a depender De que tan grave es el dolor Que tan fuerte Que tan grande sea la zona Van a estar ustedes esparciendo Pero yo les recomiendo Que sean aproximadamente De 15 minutos ¿Ok? De 15 minutos De ustedes estar Masajeando la zona de dolor Con su cebolla Con su respectivo Aceite de oliva ¿Ok? Así que bueno Es un remedio Casero Natural Que sin duda alguna Muchísimas personas Muchísimas personas Antes Han hecho Muchos y muchos Testimonios De que esto funciona Ahora Aclaro Yo 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 En lo personal Yo Tengo toda la sinceridad Con ustedes De decir que En su momento Cuando yo sufrí De esos terrenos dolores Yo 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 No llegué a ocupar Este remedio casero Natural Pero sin embargo Muchos de mis suscriptores Y fans Se han acercado a mi Y si Ellos me comentaron Que si era Algo muy efectivo Para quitar el dolor Así que bueno ¿Qué puedes perder? No puedes perder nada Y puedes ganar mucho ¿Ok? Y bueno ¿Qué les pareció Este remedio casero Natural Que es realmente Muy sencillo Como se los dije Aquí en la mesa Del preparado Ahorita que les mostré No No pierdes nada Realmente Con intentarlo Y te puede funcionar Y puedes ganar mucho Acuérdense Que obviamente Ante todos los remedios caseros Y todos los tips Y todos los consejos Siempre vayan Acudan Con un buen Especialista De la columna Alguien serio Alguien honesto Alguien sincero Alguien bueno Que realmente Les ayude Con un tratamiento Conservador Y bueno Los remedios naturales Son un plus Son una ayuda extra Son Son algo 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 Pero bueno No olviden Ese dato Muy muy Importante Yo espero Les haya gustado Muchísimo Este video Al igual que Todos Porque de verdad Se los hago Con todo mi cariño Con todo mi amor Para ustedes Gracias por su preferencia Pero sobre todo Gracias por su amistad Y por su confianza Dios nos bendiga Siempre 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 De todo corazón Cuídense mucho Nos vemos a la próxima Y recuerden A sanar, se ha dicho Nos vemos 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 Nos vemos